Hola, muy buenas a todos, soy Néper y hoy estamos en un nuevo vídeo de Granblue Fantasy. ¿Veis de que os estoy mostrando ahora el resultado de un NM150 que hice? Es muy complicado, pero he conseguido una composición que me permite hacerlo con relativa seguridad en full auto. Tengo que hacerlo yo totalmente manual, el NM150, pero sí el otro sí que puedo hacerlo en una dificultad menor. ¿Veis de que aquí han llegado a entrar en el combate y que los uso estos dos? Así que ya veréis ahora el por qué está cada uno de ellos, pero eso será después del combate. A ver si me da tiempo a poder hacerlo. Primero de todo vamos a centrarnos directamente en enseñaros cómo hago yo el NM100, que normalmente lo puedo hacer en full auto, pero hay veces en las que le da como un pequeño infartito y al final pues no lo logro hacer. Y ya teniendo en cuenta que vamos a perder, pues no está mal lo que he hecho para estar trabajando constantemente. Pero bueno, aquí el NM100, vemos de que voy con doble Ciamat y vamos con una composición de Iliatermantis. Y el arma este Xeno es muy importante en esta composición, ya veréis el por qué. Vemos que también vamos con una de las habilidades de la clase y Gravity Wave y Miserable Mist, porque el bicho pega muy, muy, muy duro. Así que vamos a ir poquito a poco enseñándoos cómo funciona esta composición. Ahora mismo, pues por el horario solo puedo entrar en esta pequeña franja horaria. Ahora mismo quedan 13 minutos, 12 minutos creo. Y esto aunque estuviera sin el full Oggi, se puede hacer de todas formas. Lo único que ahora sí, pues me puede ahorrar de algunas cosas. O sea que no voy con un Rolly Booster, entonces no puedo hacer el Oggi yo en turno 1. O esta composición sí, porque estamos ahora mismo estrictamente en el Strike Time. Si no, también se podría hacer de otra manera. Pero bueno, teniendo esto, vamos a hacer el Gravity Wave, a ver si le entra el tercer cristal. Y le vamos a hacer el Miserable Mist. Con esto ya le reducimos bastante el early al enemigo. Y aquí pues con Rosetta activamos todo. Y con Diamat activamos todo. ¿Veis que me he dejado una habilidad en la protagonista? Porque es parecida a esta de aquí. Y este enemigo pega unos debufos bastante tochos. Y entonces hace falta ese extra para nosotros. Aparte, Diamat, vemos que ella es de las Crest. Y tiene que conseguirlas cuanto antes. Y bueno, eso podemos conseguirlo bastante bien. Norma ya me dejo esto, porque ahora, después del Oggi, ella adquiere doble ataque. Vamos a hacer el Oggi. Las Diamat también están muy bien por el tema de que nos da el... La imagen esta, para poder evitar un ataque. Pero bueno, este tío pega tan fuerte que a veces se salta eso. Aún con el velo te puede llegar a meter debufos. O sea, es muy estúpido la potencia que le han puesto a esta Agile Wars. En el 150, ya os digo, se puede hacer bastante bien si tú estás muy atento. Y a veces tienes que tirar algún elixir, pero bueno, de los gratis, de estos de la Agile Wars. No hay que gastar elixirs nuestros. Ahora, bueno, vemos aquí que Rosetta y Diamat son nuestros tanques. Diamat acaba haciendo un pelín de daño, pero Rosetta básicamente está ahí para tanquear todo. Todo lo que le venga tiene que tanquearlo ella. Vemos que no hemos perdido el velo en ninguno de nosotros, así que no gastamos la primera habilidad de la protagonista. Y activamos una armada. Veréis de que me va un pelín lento, pero porque sigo teniendo problemas de internet, el técnico viene esta tarde y me va a cambiar de compañía de telefonía. Así que ahí ya espero que se arreglen todos los problemas, porque ni siquiera he tenido la condición que yo debía estar teniendo por lo que estaba pagando. Pero bueno, aquí veis de que nos han intentado meter el primer de buffo, nos ha quitado el velo, así que nos lo volvemos a poner aquí con la protagonista. Y tiene un buffo muy muy potente, y eso el siguiente turno vamos a poder sacarle partido. Si no hubiéramos hecho bien el turno 1, hubiéramos conseguido barra, y en este momento podríamos quitarlo instantáneamente. Ahora nos vamos a tomar un turno con este daño, precisamente por eso, porque hemos hecho bien el turno en lugar de ganar barra. Pero bueno, eso no pasa nada. Me he puesto el velo por ahí, me voy a poner aquí a Tiamat, a ver si se le ocurre mitigar algún poquito de daño. Y más que nada porque no quiero que reciba demasiado daño al principio Rosetta. Rosetta tiene que recibir daño por sus habilidades, pero tampoco quiero que sea demasiado. Y bueno, ha salido bastante bien. Ahora vamos a quitarle esto porque en la lanza esta de Xeno, su Oggi le quita el buffo al enemigo, y eso es muy pero que muy importante. Así que vamos allá con esto, y estamos ganando cargas para ver el c-boot. Más que nada lo de ver el c-boot yo lo tengo para hacer un burst al final del todo. Ya os digo, el nivel en M100 lo puede llegar a hacer en full auto. Hay algunas veces en las que alguna me morirá Rosetta porque no se curará tiempo, o no tendrá la primera habilidad activada, y se acaba notando bastante. Pero bueno, aquí veis que ha conseguido los 5 stacks, la ha activado, tenemos un montón de buffos en la party, y simplemente tenemos que volver a ponérsela. La primera habilidad esta me la voy a reservar en caso de que me metan de buffo a todos. Vamos a hacer aquí, Oggi con Rosetta. Rosetta es un bicho muy pero que muy potente. Es un personaje gran, siempre estuvo bastante... que no servía para mucho, vamos a ser sinceros. Pero es un personaje bastante curioso en ese sentido, porque siempre le acaba sacando algún tipo de partido. Ahora me voy a comer un daño bastante tocho, porque ya tiene los ser cristales, ya falta bastante penal o y no voy a poder llegar hasta ahí. Así que me voy a comer este y el que venga después. Espero que los buffos que se ponga él no sean demasiado molestos. Y si me pone ceguera, pues mira, la ceguera la puedo mitigar. Me ha quitado buffos en demasiados personajes. Pero bueno, y al Atrovantis, cubre un montonazo y eso es buenísimo. Esta clase es muy pero que muy buena, ya os digo. Lo malo, no he conseguido barra suficiente con Rosetta para que siga teniendo la primera habilidad. Ahora mismo Rosetta está vulnerable, hay que tener mucho cuidado en este punto. Porque durante dos turnos Rosetta va a estar con peligro de que se pueda morir. Hay que protegerla como podamos. Pero bueno, ya así conseguimos aquí. Voy a ponerme la Tiamat esta para mitigar todo lo que pueda. Y no se ha puesto ningún buffo, así que duele, pero voy a gastarlo por el tema de la progresión. También así consiguen barra todos. Vemos que tenemos aquí doble crecimiento de barra en algunos personajes, Rosetta sobre todo. Y eso es bastante bueno para ella, para conseguir la barra. Tengo todos los buffos aquí con el de Rosetta incluido, así que vamos a utilizar aquí a Narmaya. Narmaya va a pegar muy duro. Y ya tendremos otra vez esta habilidad para después de Loggi que va a hacer ella más adelante. Vamos a hacer esto. Vamos a llegar a su trigger. Y esperemos que con Narmaya avancemos suficiente como para que se quede por aquí, más o menos. Un pelín menos. Vale. ¿Qué más has puesto? Ceguera en Tiamat y en Rosetta. Aquí ya la Tromantis ha activado su habilidad y como solo ha puesto un debuffo no pasa nada. Vamos a activar aquí lo de Rosetta one more time y vamos a ponernos el velo con Tiamat. Aquí ya os digo, hay que intentar evitar de que nos moleste demasiado. Y aquí ya veis, tengo esto, podría tirar a la Bcebu y quitar los buffos, pero como tengo Loggi, se lo voy a quitar automáticamente con mi propio Auggi. Así que no hace falta. Y como uno de ellos es velo, yo como lo hago dispel, pues se caen los dos al mismo tiempo. El arma esta de Sieno es un descubrimiento bastante, bastante bueno para este tipo de bosses, la verdad. Me guardaré esta parte y intentaré utilizarla en otros tipos de bosses, aunque ya os digo, no tengo un gran problema con este elemento para limpiar lo que hay de M2 para abajo. Pero a lo mejor lo pruebo en cosas más allá. Tengo dos cristales, vamos a intentar ponerle el tercero, a ver si no falla. Vale, no fallado, perfecto. Y vamos a ir por lo seguro, porque veo que aquí la vida está bajando un poquito y no quiero gastar la cura esta, porque van a venir después las petrificaciones. Y eso es bastante molesto. Si tenéis a Belzebú, como es mi caso, no, a Belial. Si tenéis a Belial, cuidado con tirarlo, porque os puede pegar lo que os enamora la parte, que eso me pasó a mí. Y es muy, porque es muy molesto el tema de que no pueden autoatacar, porque entonces no ganan barra ni esta, ni esta pega cuando tienen los buffos. Y se nota demasiado, demasiado. Hay que tener mucho cuidado con eso. ¿Veis ahora el mega daño que me ha pegado? Ha dejado la mitad de vida a estas tres, a las tres, wow. Uf, eso es muchísimo, la verdad. Y, bueno, vamos a pegaros una cura. Recordad que tenéis curas, tanto las del evento, como con tirar un sticker, como con llamar aliados. La del sticker es la que os traiga que os den la cura gratis, así que aprovecharla. Aquí voy a hacer el uki con esto, porque después de esto, los buffos los voy a quitar con Belzebú, y Narmaya va a pegar muy duro. O eso espero. Y ya el problema sería el siguiente trigger, el trigger que está aquí abajo. Pero ahí ya estará con su evidentemente baja la vida, que aunque me llegara a matar a alguien, yo acabaría pudiendo mitigarla. ¡Oh, y va! Menudo burst lo ha pegado a Rosetta. Y le ha quitado barra. Entonces se le acaba el buffo a Rosetta. Bueno, menos mal. Estaba al límite ya. Uf, menudo ostión lo ha pegado. Madre mía. Vale, aquí vamos a... Estabilidad de Puzzle Immunity. Vale. Esto y Tiamat no tiene la suya. Pues mira, ahora vamos a tirar. Rosetta vamos a tirar todo lo que tiene. Tiamat vamos a tirar que esto ya tiene las crests suficientes para poder hacerlo, que si no lo sabéis, ella pega bastante. Y sobre todo pone el Skyrending, que es muy muy bueno contra este esboces. Aquí se lo ponemos. Y vamos a pegar con arma ya también. ¡Qué demonios! Ni Bezebub. A ver si todo el daño que le puedo hacer. Esto, Bezebub debería haberlo tirado antes. Recuerda que aumenta el daño de todo lo que venga después de él. Entonces hubiera aprovechado mejor el daño de Tiamat y el daño de Rosetta. Pero es que ahora mismo estoy mirando más el reloj que otra cosa. Quedan... Cuatro minutos para que termine el día. Es lo malo de estar aquí en España que tenemos un grave problema a la hora de coordinar nuestros horarios con los japoneses. Vale, ahora voy a hacer hoy esta y nadie más. No tengo ningún debufo. Pues pa'lante. Tiamat es muy buena, pero tarda una locura en cargarse. Así que ahí está el pequeño dilema con ella. ¡Ay, wow! Menuda, hostia, la he pegado. A ver, ahora os mostraré en la party el por qué llevo lo que llevo, pero... ¡Uf! Es que pegan muy duro. A ver, vamos a hacer esto más que nada para aprovechar mejor la estamina y ya se acabó. Es que fijaros. Tres millones. No pego de una locura porque voy más que nada tanque con estos tres. Pero tres millones y solo le quito un 1%, menos de un 1%. Es un bicho con mucha vida, mucha defensa. Y los debufos y bufos que tiene son bastante estúpidos. Y esta sería la resolución de lo que hemos hecho. Vemos aquí todos estos millones, nueve turnos. A ver, he estado también explicándolo. Esto lo podría hacer en seis en full auto. Sin el strike time, pues no tengo temeado el tema de cómo serían las habilidades para todo eso. A lo mejor tendría que meter en mano. No sería full auto completo en el strike time. Pero en el strike time sí, son como seis minutos lo que puedo hacer. Y Narombaya, como siempre, es la que destaca. También es que está rodeada de supports. Estos dos son supports. Y la protagonista es medio support, medio que hace un poquito de daño. Pero sobre todo es esto. Ella es la que hace daño, la verdad. Y aquí hay que contar que está el BFU que más o menos le dejaría por aquí el daño hecho. Y estos dos señoritos son importantes a su debida forma. A ver, voy a dejar entrada una para que, mientras sigo explicando, pues esto ya lo haré a mi ritmo después. No contará para mi crew, pero mi crew como ya ha perdido, pues da un poquito igual en ese sentido. A ver, que entre y ahora os muestro lo demás. Mientras se lo piensa, a ver. Y ahí va a pausar la grabación. ¿Eh? Error, cómo no. Venga, entra. ¿Veis? Esto es lo que pasa cuando voy con el internet del teléfono, que ya le cuesta. Que venga el operario y que lo haga bien. La instalación, por favor. Bueno. Vale, ya está dentro. Ya ahora, con la calma, ya lo iré haciendo. Vale, vamos a ver de qué se trata esta composición que os estaba mostrando. La party en sí misma, ya os digo, es support. Y he cambiado algunas cositas dentro. Principalmente porque tenemos algún personaje que también hace cambiar la party. Tenemos aquí a Rosetta, tenemos a Piamat y tenemos a Narmaya. Eso ya habéis visto cómo funciona en combate, pero lo que no habéis visto es los que están en la backlink. Que son esta Riola y Sebastián. Y diréis, ¿qué demonios hace aquí este SR en concreto? Bueno, pues os lo voy a explicar. Este señor tenía que escoger entre él y otra que es SR, que es la Gyaru. La Gyaru proporciona un 5% de reducción del daño. No es la gran cosa contra este tipo de bosses, así que este tío tiene una cosa mejor, que es... Todos los aliados tienen refresh. Esas curaciones pequeñitas que veías todos los turnos, a la larga se acumulan y curas bastante. Así que, en batallas largas como esta, se acaba apreciando bastante su composición, su aporte. Ya os digo, este tipo de supports están bien para estar aquí en la backlink. No hay que menospreciar a los personajes SR. Hay algunos que tienen habilidades para ser útiles. Y esta Riola, aquí lo veréis de que también tiene una función de estar en la backlink. Es también support en el sentido porque proporciona buffos cuando se hace Chain Burst. O sea, cuando hay más de dos Oggies, esos buffos que caían eran gracias a este señor, que lo tenía en la backlink. Así que, todo ya veis que iba apoyando a Narmaya. Todo este equipo está alrededor de que Narmaya pueda sobrevivir. Y lo que os decía de las armas. Veréis que en las armas no tengo el arco seráfico. ¿A qué se debe eso? Pues que tenemos a Tiamat. Tiamat tiene una habilidad muy bonita aquí abajo que es la Yvai de Nidrasil. Que hace de que no te haga falta el arma. No te hace falta el arma. Amplifica el daño de viento, tal y cual. Y este amplificador, encima, es que es de ese estilo. Es como seráfico. Así que, acabas consiguiendo la misma cantidad de daño que si tuvieras el arco seráfico. Y el arco seráfico no se ve potenciado por las sumas. Así que, es un buen aporte. Y es un bicho de que ha llegado en el 100. No tiene cuarta habilidad. Pero bueno, lo que tiene está bastante bien. Una inmunidad con Mirror. O sea, es una versión chetada de su suma. Tenemos una habilidad que hace daño y va ganando los crest. Que los crest, recordemos, que proporcionan daño extra. Y un boost al ataque y la defensa. Muy importante esto de la defensa y lo de la charge bar. Así que, vemos aquí que ella está apoyando constantemente. A que podamos tener la barra con la protagonista. Y que Naramaya puede llegar en algún momento a hacer los ogis. Porque recordad que Naramaya no gana barra con otro ataque. Así que tenemos que proporcionárselo de otra manera. Y aquí vemos que Tiamat tiene también de que gana crestas por aquí. Gana crest por allá. Y tiene los ataques. Así que, acaba siendo un personaje que, quieras que no, va a hacer algo de daño. Más personajes. Ya habíamos visto a Rosetta. Rosetta es un personaje full tanque. Sirve para ser tanque. Aquí la ponen como especial porque es bufadora. Entonces, tiene sentido que la ponga bufadora. Y cuando consiguió el último nivel, pues le dio una habilidad de bastante daño. Así que, sí. Ahora sí que se merece el tema de que sea de tipo especial. Antes era más que nada tanque. Y vemos que aquí hace daño basado en el número de hits que hayas recibido. Eso, al fin y al cabo, ya es la tanque. Le he puesto aquí que tenga bastante hostility. Aún me falta subirla en ese sentido. Así que, seguramente mejore. Pero con esto, yo creo que es más que suficiente. Con dos puntitos en cada una de ellas. Los extras que vengan aquí de los puntos, seguramente se los meta en la magia o en defensa. Ya iré viendo. Pero ahora mismo funciona bastante bien con lo que tiene. Y las armas. Las armas. Vemos aquí el arma xeno. El arma xeno a nivel 200. Vemos que proporciona un daño extra bastante potente. Y teniendo en cuenta que nos hemos quitado el arco seráfico, pues no nos molesta este tipo de daño por aquí. Y al ser el arma principal, boostea el multiataque. Así que vamos a tener bastante en ese sentido. Y aquí está lo bueno. De que absorbe mode bar de tal y remueve dos buffos. Lo que quitar dos buffos es brutal contra este buff. Porque ya veis que se los va poniendo en pares. Así que esto en esta clase está muy, pero que muy bien. Y el otro mantis, al fin y al cabo, vamos a utilizar dos armas. Así que podemos ganar mucha potencia con ello. Y teniendo en cuenta que el arma opus es del tipo de que la tromantis lo utiliza, pues mejor que mejor. Así, esta composición de estos dos armas es bastante buena. Y aquí veis que llevo el arpa de Proving Grounds. El arpa de Proving Grounds más que nada lo tengo porque no tengo el arma de Ouilla. Y aquí, teniendo a Rosetta con su cuarta habilidad. Teniendo a Tiamat con su habilidad de Satocha. Y teniendo un arma ya, pues yo diría que más o menos aportan lo mismo. Estas dos. Vale que el arma de Ouilla tiene un bonificador. Que aquí este es Big Boost. Y el arma de Ouilla es un masive, si no me equivoco. Entonces, ahí se nota bastante en ese sentido. También es muy distinto farmearte este arma o farmearte el arma de Ouilla. Hay que ir recompensando de alguna forma. Y el resto de armas, pues más que nada, aquí tendría que tener una cuchara de Grimmir. Pero más o menos lo que dije ayer con el otro vídeo. Y tenemos aquí el arma esta de las bestias porque aporta también vida. El arma de Grimmir, la cuchara, está muy bien porque también da bastante vida. Entonces, acabaremos teniendo suficiente vida para que en full auto sea totalmente imposible que nos maten. Y esto porque la batalla dura mucho. Y en el tema de Summon, pues aquí he estado pensando si cambiar alguno de estos para poner aquí a Lucifer. Ya que es una curación extra y además sería un refresh sobre el refresh. Así que tendríamos la vida bastante más alta una vez activado. Pero da menos estadísticas. Y ahora mismo, pues no tengo tanto tiempo como para estar practicando a ver qué funciona y qué no funciona. Viéndolo visto con mi trabajo. Y lo que os digo, esta Summon en este tipo de eventos es donde vamos a notarla aquí. Porque nos da bastante vida. Para aquellos que no tengáis el Arcaru avanzado, que sepáis de que las armas de Arcaru tienen una subaura muy buena. Y en este caso es la defensiva que da un 30% de boost a la vida. Ya habéis visto el daño en la vida que tenía al empezar la batalla. Eso, hay que tener en cuenta que también tengo todos los pluses de aquí, todos los pluses de aquí y todos los pluses de aquí. Y un poquito que se ha caído por aquí también. Porque al final acabo consiguiendo muchos masses de esos. Y como pequeño añadidura para este vídeo de esos masses que son y cómo se consiguen, yo os diría que la mejor forma, la forma más fácil de conseguirlos es en el draw. Pero no en el draw normal. Por cierto, esta tía, si la hubiera tenido sería la leche. A ver, ¿dónde está? Esta. Esta señorita es buenísima para este evento. Así que si la tenéis, aprovecharla. Y ya veis que aquí está el tema también recomendada. Esta señorita, si la tenéis, en este evento vais a sacarle muchísimo partido. Pero muchísimo partido. Así que, darle un poquito de cariño y probarla en vuestras composiciones. Que ya lo tromántico parece ser que es la clase idónea para este evento. Y este tipo de personajes pues va muy pero que muy bien aquí. Así que, ya os digo. Y lo de farmear los pluses, que me estaba ya saliendo por las ramas. Aquí, en las tiradas estas de rupias, algún plus os tocará de forma diaria. Y los vais acumulando. Ya sean de summon, ya sean de armas. Los iréis acumulando. Y cuando tengáis suficientes para tener a todas las armas, empezar a darse los personajes. Y cuando tengáis 900 extra por encima de las armas, tendréis a todos los personajes con más 300. Y eso se acaba notando bastante a la larga. Así que, he recomendado un poquito de cariño también por esta parte. Y nada, por aquí os dejo con el vídeo este de la Guild Wars. Voy a hacer el intento que he dejado ahí colgandero. Y nos vemos en el próximo. Hasta luego. Hasta otra. Y a ver si esta noche, cuando hagan el reset y empiecen los japoneses a pegarnos de nuevo a mi crew. A ver si tengo tiempo para poder grabar algo y no me quedo sopa. ¿Qué vamos a hacer? A ver, el fin de semana que tenemos torneos shadowbers. Así que tampoco tendré. ¡Mierda! Mi vida es una mierda. ¡Ah!